En la biblioteca departamental Rafael Carrillo Luque se realizan las honras fúnebres de Rosa Rosado, quien fungía como jefa de prensa de la gobernación del Cesar, y Cairo Bolívar Araujo, productor audiovisual de la misma entidad, quienes murieron luego de sufrir un accidente de tránsito en carreteras del Cesar. Sandra Romero tiene mucha más información. Sandra, adelante. Este accidente de tránsito ocurrió la tarde del miércoles entre el municipio de Becerril y el corregimiento Casacará, Cesar. Cabe señalar que el grupo de trabajo de la gobernación del departamento del Cesar se encontraba realizando labores la mañana de ese mismo día en el corregimiento de Saloa, jurisdicción de Chimichagua. Claro, yo estuve con Ocha como siempre, pues con ella compartí mucho, casi todos los días. Fue la persona que de alguna manera me ayudó a crecer profesionalmente en este ámbito de medios que es muy complejo. Yo creo que todos los días me regañaba por algo, me corregía por algo, y ayer no fue la excepción. Ayer me acompañó a la primera piedra de una plaza en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, donde compartimos en ese evento. Yo me vine antes que ella, ella se quedó con todo el equipo haciendo su labor, tomando registros, tomando imágenes. Tuve la oportunidad de charlar con ella por WhatsApp a la una de la tarde y ya al tiempo tres de la tarde, tres, tres y diez, nos enteramos de la triste noticia. Gobernador, tenemos conocimiento que minutos antes ustedes le habían dicho a ella que se viniera con ustedes en el mismo vehículo. Sí, pasa, uno empieza a analizar cuando, más que todo con estos sucesos trágicos, que el minuto a minuto antes de sucede cosas como que inesperadas, parecieran mensajes de Dios. Uno no entiende muchas cosas, pero sí, varias personas le dijeron, Oye, chavete conmigo, no, yo me quedo haciendo el registro. Y bueno, pasó esto. Gobernador, las primeras informaciones preliminares, cómo ocurrieron los hechos que han dicho las autoridades de tránsito. Es que se hablan de varias situaciones, hay varias hipótesis, se habla que se estalló una llanta, se habla, están evaluando un posible micro sueño, están evaluando diferentes cosas que realmente hay que esperar en las investigaciones de las autoridades para esclarecer lo sucedido. Es común que en esta vía, principalmente Becerril, Codasi, siempre se presentan este tipo de accidentes. Hay muchos árboles también alrededor de la vía. Y bueno, hoy le tocó a Ocha, le tocó a Jairo y estamos muy dolidos con esta situación.